Hola mis amores, ¿cómo están? Si me ven medio llorando es porque estoy con rabia, ¿me entiendes? Estoy con rabia de que agarren y usen a las mujeres como juguete. Las mujeres no son juguete de nadie y es triste lo que hace Yao Cabrera, ¿me entiendes? Es triste ver como mucha gente no abre los ojos, es triste como mucha gente no quiere apoyar a Kaeli. Cuando Kaeli se abrió a un tema y quiso contar y veo que hay gente que no apoya a Kaeli y que le tira mierda diciendo te lo mereces por puta, te lo mereces por esto y por otro. Ninguna mujer merece eso. Ayer hice un video informando cosas sobre Yao Cabrera, cosas malas y estaba bajón en realidad. Primera vez que hago videos así porque yo siempre soy de mostrarme en videos, ¿me entiendes? Yo soy una persona muy loca, cuando me veo bien me muestro, cuando me veo triste también me muestro así. Pero ayer sabés que andaba mal y no me quise mostrar en video, pero lo que yo dije fue algo muy serio y hay otro video de Yao Cabrera abusando de otras, no sé si es una fan o qué será, pero hay otro video de Yao Cabrera y yo creo que con este video que voy a mostrar a continuación ya, pas que claro que lo que dice Kaeli es verdad. Aparte, no solo eso, sino que no voy a poner todo en el video, pero ustedes saben que ya hay varios casos de que Yao Cabrera intentó abusar de mujeres y... o sea, me da rabia, ¿me entienden? Me da rabia porque esta persona no sé que se cree que por hacer videitos o por ser youtuber o por ser lo que sea no sé que se ha creído que ahora puede estar drogando a las mujeres y estar abusando de ella. Voy a poner ahora más adelante el video donde Yao Cabrera está abusando de otra chica y yo creo que es hora de que se haga justicia, ¿no? Porque ya hay varias pruebas, nos mintió toda la semana sacando pruebas falsas en un video donde quiere desmentir a la él y que no voy a estar hablando de todo un tema que ya hablé. Si quieren lo pueden ir a ver que lo voy a dejar en las etiquetas, voy a dejar la lista de reproducción. Bueno, chicos, se tiene que hacer justicia porque yo creo que ya todos llegamos a un límite. Yo creo que, chato, estamos cansados de esta mierda. La verdad que estoy súper contento de que Yao Cabrera no esté en mi país, que es Uruguay. A los argentinos, quédenselos ustedes, sinceramente. No me lo traigan de nuevo para acá porque si me lo traen para acá no queremos saber nada de él. Se lo vamos a devolver con monito y todo. Pero, gente, vamos a mostrar el video donde Yao Cabrera, y perdonen que me vean así como hablando raro, estoy haciendo fuerza para no llorar porque yo, en realidad, me afecta. Ver cómo están acosando de la chica, aparte de la chica, en un momento del video, ella dice como que, o sea, no es que dice, ella como que se quería correr y Yao Cabrera, en una parte del video, le dice, cállate y sigue, no sé qué, algo así. Ahora ustedes lo van a ver en el video y voy a sacar más pruebas porque yo creo que si se puede sacar más pruebas para poder ayudar a Kaeli, porque yo sé que Kaeli no está mintiendo y Yao Cabrera se ha estado burbando todo el tiempo y toda la semana se ha estado burbando de Kaeli. Y yo no sé si Kaeli estará amenazada o qué, que no está hablando mucho del tema, pero si yo puedo ayudar a confirmar que Kaeli dice la verdad y puedo sacar pruebas, que vean que es verdad lo que cuenta Kaeli, lo voy a hacer, ¿me entienden? Vamos al video en donde se ve que Yao Cabrera está abusando de la chica y espero que todo lo que no confían en Kaeli este video los haga prender la lucecita, la lamparita como hacen en los dibujitos. Espero que los haga entrar en razón y que todos empecemos a ver la verdad de la situación y espero que sean las denuncias correspondientes. Vamos con el video. ¡Suscríbete al canal! 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 O sea, me da rabia porque YouTube no hace nada, YouTube es como que le deja pasar todas las cosas. Yo pienso que si YouTube empezaría por quitarle lo que él más quiere que es su canal de YouTube, yo creo que Yao Cabrera no se sentiría intocable como se siente. Yo creo que hay muchos cómplices también porque si YouTube lo castigaría como se merece que lo castiguen. Bueno, es que ni siquiera con eso ya va a dejar de ser la mierda que es, ¿me entiende? Pero él está ahí como si nada, ¿me entiende? Y me da rabia porque está como si nada. No lo han metido preso, ¿me entiende? Y me da rabia porque la chica está ahí como que no quiere, ¿me entiende? Y me da rabia que a la mujer la usen de juguete. Yo tengo madre y no me gustaría que hicieran eso con ella, ¿me entiende? Y cuando veo a esta chica me da rabia que este hijo de puta siga suelto, ¿me entiende? Entonces lo que yo espero ahora es que todo hagan viral este video y que Yao Cabrera pague por lo que le hizo a ella y por lo que le hizo a Caeli, porque Caeli no está mintiendo, ¿ok? Caeli dice la verdad. Espero que se haga justicia, gente. Y ayudenme por favor a compartir y difundan este video por todas las redes y que llegue de alguna manera a las autoridades y si no se hace justicia, nosotros haremos justicia porque si no se hace justicia vas a tener el odio de toda la gente. Aunque a Yao Cabrera no le importa, ¿me entiende? Puedes estar diciendo mierda de Yao Cabrera y él va a seguir, ¿me entiende? Porque es una persona que ya como que dominó eso de bancarse, que la gente diga mierda, ¿me entiende? Ya dominó y te lo digo yo que a mí me dicen de todo por mis videos que hago y lo dominó, ¿me entiende? Y nada me afecta, ¿me entiende? Y yo pienso que hoy en día lo que le pueda llegar a decir la sociedad a Yao Cabrera a él no le va a afectar, se tiene que hacer justicia. Yo creo que a YouTube le tiene que cerrar el canal, que alguien haga algo. Bueno, mis amores, suscríbanse, activen la campanita. Ay, qué horrible, hija. ¿Por qué hay tanta mierda en este planeta? Ay. Ay, qué horrible, hija. Ay. 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 Ay.